¿Cómo será sentirme en su norma? Naviero en la forma de un ancho mar ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrilla Que mi hipnoticia, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas O darle una estrella de la inmensidad Será como cambiarme de esfera Y es una quimera poder regresar Por eso quiero escribir su nombre Entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo cuando estemos viejos Pladear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será que un día amanezcas Con mi cuerpo a cuestas Con mi cuerpo a cuestas ¿Cómo será? Será como la lluvia en tu vientre Un tanto indecente Subliminal ¿Cómo hago yo para apartar de mí esa sonrilla Que me hipnotiza, que me hace volar como Superman? Óyeme bien Mejor será vertirme en sus venas O darle una estrella de la inmensidad Será como cambiarme de esfera Y es una quimera poder regresar Por eso quiero escribir su nombre Entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo, cuando estemos viejos Planear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? Y con el tiempo, cuando estemos viejos Y con el tiempo, cuando estemos viejos Planear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será sentirme en su novia? Muchas gracias Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo